¿Por qué Grefes tan odiado? Es que se nota el porte murciano, ¿eh, chat? Los de Murcia tenemos todo la... No, chat, los de Murcia no somos iguales, los de Murcia. Cómo me gusta, padre, Bol. Cómo me gusta, padre. Vale. Llevo ya cuatro horas de stream y yo que quería estar poco rato, ¿sabes? Me cago en mi puta madre. Yo pensaba que eras cordobés. ¿Cómo voy a...? Pero, cabrón, pero si el acepto cordobés es súper concreto. Estás durísimo, cabrón. Estás durísimo. ¿Tú de dónde eres? ¿Dónde eres tú? Para pensarte que yo soy cordobés. Yo soy mitad murciano y mitad almeriense. Cordobés. ¿Tú de dónde eres? Para pensarte eso tienes que ser de... No sé. ¡De Córdoba! ¿Eres de Córdoba y te crees que soy cordobés? ¡Hostia puta, cabrón! No te creo. ...pazones por las que todos odian a Grefg. Eh, muchas gracias, Vladitox, Vladitrox, por prolongar la sub de regalo de Hades. Que no salta, pero muchas gracias. Bienvenido, caballeros y las casi existentes damas que vean esto. Es un hecho que un youtuber no puede cargarle bien a todo el mundo y que se llevará mal con otros creadores de contenido por diferentes motivos, ya sea su personalidad, humor o acciones pasadas. Córdoba, hostia. En Córdoba yo tengo un amigo que lo quiero muchísimo, ¿eh? Esto mismo le sucede a De Grefg, que a pesar de ser muy famoso, no es muy querido dentro de la comunidad que digamos. Y a continuación hablaré de todas las polémicas en las que se vio involucrado y veremos por qué tantas personas... Córdoba, Granada, Jaén y Almería comparten algunos tintes de acento, no lo culpo. Pero yo he tenido amigos cordobeses, blanca y no hablan como yo, ¿eh? ...lo odian y si está justificado... ¡No, Grefg, te follaste a Ari! ...o no. David Martínez, mejor conocido como De Grefg, es uno de los youtubers y streamers más grandes del momento, contando con casi 18 millones de suscriptores en YouTube. A pesar de ser conocido por casi toda la comunidad hispana, hay muchos que lo odian, tanto personas comunes como grandes streamers. ¡Ay, qué bonita la camiseta, ¿no? Como si... es que, tío, siempre que ves una camiseta de Dragon Ball, de lo que sea, es como qué bonita. ...mira de hispana, hay muchos que lo odian. Hoy estaba comprando y ha entrado un tipo con una camiseta de Goku Kaioken y digo, pfff, qué guapa. ...odian tanto personas comunes como grandes streamers. Lo cierto es que a lo largo de su carrera se metió en varias controversias que dañaron su reputación y hasta el día de hoy sigue cometiendo errores bastante graves. Por lo tanto, me propuse analizar su historia y sus polémicas para entender por qué las cosas son así. La gente viene criticándolo fuertemente desde el año 2016 por varios errores que... Y no creo que sea barata. Te sorprenderías. Los productos de Dragon Ball son buenísimos y baratos. Me pasó un sub, una figura de Trunks, de estas que parece que valen 800, pero que valía 200. Pero porque era de Dragon Ball y siempre son más baratas. Un Trunks así. Un Trunks del futuro así. Así, con la cápsula y todo. O sea, brutal. Cometió. El primero tiene que ver con el cambio repentino de contenido, abandonando los gameplays de Call of Duty que supuestamente lo hacían feliz y lo habían... Joder, chat. Necesito poner un clip. Necesito poner un clip. Nunca deja de... Van a pasar cinco años y nunca deja de dar risa, tío. Pum, pum, pum. No, cuatro. Han pasado cuatro. Pum, pum, pum. Puta. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Qué? 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 Dios. Han hecho crecer para centrarse en lo que era la moda del momento, Pokémon Go. Esto molesta a sus seguidores no solo porque dejó de subir los videos de siempre, sino también porque admitió a no saber nada sobre la franquicia, llegando incluso a pronunciar bastante mal los nombres de los Pokémon. Y en lugar de corregir... ¿Ven que es la copia otaku de late? ¡Qué asco! ¡Oh, my God! ¡Qué asco, eh! La copia otaku de late. Lo peor es que es verdad. Me voy a matar, eh. Lo peor es que es verdad. Me voy literalmente a matar. O sea, qué asco. Tiarro incluso lo llamaban un interesado que solo subía el juego por dinero y visitas. Y les empadaba que no sea un fan de la saga. A esto se lo conoce como gatekeeping, que es decir, la acción de decirle a otra persona que no tiene el derecho de disfrutar un hobby o que no es un verdadero fan por diferentes motivos. Y la verdad es que en esta primera polémica no entiendo por qué les molestó tanto que Grefg lo jugara. O sea, no se necesita ser un fan acérrimo a la saga para subir Pokémon GO. Y si solo lo hacía por visitas, pues está bien en su canal y puede subir lo que le tenga. Luego raideas a late. Chat, yo solo raideo minitas. No, en realidad nunca raideo a nadie. Nunca raideo a nadie. Ah, nada. Me da pereza. Convertirse Pokémon GO en un fenómeno extremadamente mainstream, al punto en que aparecía hasta en las noticias, es normal que atraiga gente nueva que no sepa nada de la saga. A lo mejor este juego le generaba interés en Pokémon y se volvía un fan, comprando los otros juegos y viendo el anime, pero el hate que recibió lo detuvo y al final prefirió abandonarlo cuando la moda pasó. Vamos a formar una pequeña base de haters que lo odiaban por el hecho de que solo le importaba el dinero y que vendería el contenido de su canal por unos cuantos dólares extras. Pero bueno, lo importante es que este juego lo llevó a su segunda gran polémica, cuando manejó a 180 kilómetros por hora en una carrera... Buah, y le quitaron el Audi, porque el Audi era como cedido por Audi, el coche. Era como cedido. ...mientras jugaba Pokémon GO. Se lo quitaron. Grefg cometió dos delitos. Primero, superar... Qué hijo de puta. ...el límite de velocidad y segundo, usar el teléfono celular mientras conducía... Con un par de... Con un par de huevos así. 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 Así los tenía el cabrón, así. ...su video fue muy mal recibido, por lo que a los pocos días tuvo que eliminarlo y disculparse por lo que hizo. Veamos lo que dijo. Cometí un error en el video de ayer, asumó mi culpa y por eso lo borré. Mis disculpas, chicos. Y ante todo, prudencia. Que yo sepa, no se metió en problemas con la ley, pero bueno, al menos pidió perdón. Por desgracia, ese mismo año se metió en otra controversia en la que varios youtubers lo acusaron de ser un estafador. Verán, Grefg empezó a promocionar su propia merch, haciendo tweets sobre lo emocionado que estaba por sacar sus nuevas prendas del canal. El problema es que al día del lanzamiento, la página que las ven... Pensaba que iba a hablar de los Yairpods. ...se cayó sin explicación alguna, y él hizo un stream bastante corto explicando el tema. En un momento se larga a llorar mientras suena música triste de fondo, algo que hizo pensar a sus seguidores de que estaba actuando, que todo se trataba de una estrategia de marketing y solo buscaba dar pena para que más gente sepa sobre sus productos. A ver, por un lado entiendo que Grefg se sienta triste ya que claramente estaba emocionado por sacar la merch, y que de la nada algo te impida venderlas, pues es normal que te moleste, pero por otro lado, que ponga música triste a propósito lo hace ver como que estás fingiendo. Sea como sea, la página volvió a la normalidad del día siguiente, y todos se quejaron de que los precios de sus camisetas eran muy elevados, costando 20 euros y algunas incluso 40. La gente lo tachó de estafador y llenaron sus videos de dislikes. En respuesta y para calmar a sus seguidores, Grefg hizo un video explicando por qué costaban tanto, diciendo que son de muy buena calidad y que no se arrugaban. Y para demostrarlo la dobla varias veces y la... Una camiseta 40 euros si es de muy buena calidad, si es una super camiseta, claro que lo vale. La gente que está acostumbrada a que le vendan mierda barata, también te digo, en plan... O sea, no lo digo a mala, sino que el merch... Están acostumbrados a que el merch sea muy malo y baratero por eso. En plan, una camiseta te puede costar y ser la boya. En la cama, aunque de repente es un corte en la edición muy obvio donde fue a plancharla. La verdad... Que a lo mejor, que no sé si es el caso, tío. Mira, yo os digo una cosa, chat. Merece más la pena comprarte una camiseta, un par de camisetas medio caras, y comprarte muchas de baja calidad porque... Luego, tío, hasta ensucian hasta la lavadora. O sea, la ropa de mala calidad. Luego es que ensucia hasta la lavadora. Es que luego es un... se rompe. Es un desastre. Las camisetas de marca cuestan mínimo 50 euros alguna. Tú vete y cómprate una camiseta de Messi. Eso es lo que te cuesta. Pero bueno, en fin. A ver, 40 sí que a lo mejor es mucho. Máximo pago 20 dólares. Bueno, 20 dólares es buen precio. Pero 10. Una camiseta que te cuesta 10. Desconfía. Es muy, muy sospechoso. Véanlo ustedes mismos. Cómo me gusta, padre, Bol. Cómo me gusta, padre. Decathlon, 3 euros de camiseta y dura 3 años. Sí, sí. Pero el Decathlon no se lo... El Decathlon tiene magia negra. Ya, pero el Decathlon no cuenta. El Decathlon te venden unos zapatos de 20 euros y te duran 5 años. El Decathlon no cuenta. El Decathlon no cuenta. Esos no cuentan. Porque esa gente lo que tiene es magia negra. Eso no cuentan. Yo hablo de lo general. Hablo de lo general. Una preguntita, Belfe. ¿Haces firmas de Steam o no? Firmas de Steam. No sé lo que es eso. Voy a hacer una pequeña demostración. Porque claro, os digo que es de altísima calidad. Pero no la podéis tocar vosotros aquí para que sepáis a lo que me refiero. La voy a arrugar, ¿vale? La voy a hacer una maldita bola y una camiseta. ¿Y tú, Belfe, tienes pensado hacer merch? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Pero yo si hago... Os voy a decir una cosa y esto es una promesa extrema. Si yo hago ropa, hago merch y tal, va a ser ropa de calidad suprema. O sea, va a ser una ropa suprema. En plan, no voy a hacer mierda barata para vender mucho. O sea, no voy a hacer mierda barata con mucho margen de beneficio. Que me cueste hacerla... Vender la camiseta por 12 euros. Que me cueste hacerla 3 y tener mucho margen de beneficio. Pero, no. ...comiseta normal. Ahora lo voy a hacer con esa. Cuando le quitas esto... Me da igual vender menos o lo que sea. Quiero que la gente diga... Le llegue la camiseta y diga... Me cago en Dios, Belfe. No he comprado una camiseta así de merch en mi puta vida, hermano. Jamás. Esto tiene que estar en la mierda. Que no te la puedes poner y la tienes que planchar. Vale, mirad esto. Aquí la tenéis, chicos. ¿Notáis alguna diferencia de cómo estaba...? En mi opinión, editar el vídeo así le quita bastante credibilidad. Y realmente no demuestra que sea de buena calidad. La gente lo tachó de mentiroso y siguieron hateándolo un buen rato. Pero parece que el tema fue olvidado con el tiempo y cada uno se... Tranquilos, chicos. Los precios no serían tampoco desorbitados. No serían 40 euros. Tranquilos. Con su vida. O al menos supongo que eso sucedió. Pues pasaron varios años y no encontré nada al respecto. Solo sé que el dominio de su página está a la venta, pero nunca descubrí por qué. Como pueden ver, el 2016 fue un año complicado para Grefg ya que cometió varios errores que... A 39,99. Ahí está. Me atrapasteis. Consiguieron muchos haters, pero por suerte, supo reconocerlos, no se metió en más problemas y desde entonces tuvo un crecimiento enorme. Me pillé una soldadera de Merch de Ilu, guapísima. Esta es su Merch. A ver, está chula. Está chula, está chula. Se ve bonita, eh. Ahm... Sí. Entiendo. A ver, esto es camiseta, ¿no? Esto es camiseta, ¿no? No es sudadera. Camiseta... ¿A cuánto la tiene puesta? A 21 euros ponía, ¿no? 22 euros. Si tiene buena calidad, merece la pena. Sudadera 40 pavos. Hostia, las sudaderas... Las sudaderas están guapas. Está... Está bien. Está bien, está... Y está bien de precio. Si tiene buena calidad, está muy bien de precio. Malísima la de mi casa. Sí, a mí la de mi casa no me gusta. El dibujo no me gusta, pero bueno, son gustos. Esa mirada se parece al Gohan. Parece el rollo Gohan, el... Al... Al del Doujin. ...más grandes de habla hispana. Sí, sí, sí. Sin embargo, a partir del 2020 causó más problemas y se convirtió en uno de los influencers más odiados por toda la comunidad. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas. Solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es totalmente gratis. Y si no te gusta el video, puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí, continuemos. Durante años, Grefg se mantuvo alejado de las polémicas, hasta que se metió en graves problemas por promocionar un producto conocido como los Airpods. Ojo, no confundirlos con los Airpods de toda la vida. Estos empiezan con I, gran diferencia. Resulta que promocieron una limitación barata china como si fueran los originales, diciendo que son... Solo pagas el envío. Gastos de envío 100 euros. ...edición limitada y que serían gratis durante 24 horas. Airpods. ¿Quién no quiere unos Airpods? Y lo estaba buscando, hasta yo, valorados en 200 euros, por 0 euros. ¿Cómo puedo...? Perdón, es que me hace gracia, es que me hace gracia, perdón. Perdón, es que me hace gracia. ...de ser Grefg, pues porque solo pagas el envío. Lo único malo es que te meten la impresión de que tienes 24 horitas. La gente no es tonta y se dio cuenta de que algo andaba mal, por lo que empezaron a insultarlo y llamarlo estafador. La situación empeoró cuando Dallas Review le hizo un video donde lo critica y dice que es un criminal que se aprovecha de sus propios seguidores. Al final, Grefg respondió pidiendo disculpas por promocionarlos y que ya había quitado los posts de su Instagram. Pero al mismo tiempo insulta a Dallas y lo acusa de difamarlo. A ti, querido youtuber, que seguramente estarás viendo este video, te doy mi más sincera enhorabuena, porque te has agarrado a lo único que te podías agarrar. Has dedicado un video de 23 minutos haciendo lo que mejor se te da, difamar. Luego, ambos youtubers siguieron peleando a través de videos, pero esa polémica no viene al caso. Lo importante es que pidió perdón, aunque bueno, nunca devolvió el dinero ni dijo quién lo patrocinó. Y sumado al hecho de que lo ataca Dallas, si en razón, podríamos tomarlo como una disculpa media. Al parecer, los Gyaripods estos, la empresa era también de un par de youtubers, de ahí de Andorranos. Era también de un par de youtubers que pillaron a Auronplay y a Grefg para hacer la promo. No me acuerdo quiénes eran, no sé si era el Shootercock o... Algunos de estos, los que eran como piscineros, sí, sí, de esos de como de piscineros, de esos, algo de eso era. El Shootercock y el Salvo, algunos de esos, de ese rollo, de ese palo, de ese palo. Pueden ver, se notó un gran cambio entre el Grefg de 2020 y 2016. A pesar de ser más joven, antes era más maduro, humilde y honesto. Podía reconocer sus errores y no tardaba en disculparse. Sin embargo, hubo un cambio en su personalidad. Tal vez la fama y el dinero se le subieron a la cabeza. No lo sé, pero es innegable que su actitud empeoró con el tiempo. Con la exploración urbana en Huelva, chat, hay muchas posibilidades de que no Huelva... Este año he estado dos veces en Huelva. Dejadme en paz de Huelva, ¿no? Que no quiero más Huelva hasta dentro de... Bueno, bueno, olvidadlo, porque a lo mejor voy al Mangafest de Sevilla y pasaré por Huelva, a lo mejor. Olvidadlo. A lo mejor hay otra vez. Llegando a ser odiado... Olvidadlo. A lo mejor hay una tercera vez. ...de los youtubers y streamers más grandes y metiéndose en varias peleas. Un ejemplo de esto sucedió en el año 2021, cuando su amigo Nexus lo invitó a participar en Arcadia, cosa que al principio rechazó, pero tras enterarse de que jugaban personalidades famosas como Willyrex y Vegetta, se arrepintió e intentó pedirle que lo meta. Como es de esperar, le dijeron que ya desperdició su oportunidad y además le hicieron quedar como un interesado que no quiere participar por diversión, solo por dinero. Lo más gracioso es que volvió a cometer el mismo error con Arcadia 2 este año. Le ofrecieron la oportunidad de participar, la rechazó por motivos estúpidos y se quejó en Twitter de que no lo querían. No entiendo cómo es que no aprendió la lección y no se dio cuenta de que esto lo volvería más odiado de lo que ya es. Otra serie que le causó problemas es Tortillana 2, en donde sí jugó aunque se comportó de una manera un tanto molesta. Básicamente, incumplía las normas a cada rato, grifeando las casas de otros jugadores o trolleando a sus compañeros. Steam es una plataforma como Epic Game. Ah, a ver, sé lo que es Steam. ¿Firmas en tu perfil o lo canjean? Ah, firmas en tu perfil de Steam. Ah, pues no sabía que eso existía. Vamos, que se la paso molestando a todo el mundo. Y no de una manera que de gracia, en serio, llegaba a ser muy molesto. Era Tortilla 1, el Baby Rage, es verdad. Tortilla 2 es el de ahora. Al punto en que lo terminaron baneando. Lo que ha ocurrido, queridos amigos. Bueno, en plan, voy a intentar anunciar esto sin rayarme mucho, pero me acaban de echar de Tortillana. En fin, no pasa nada, chicos. Uf, qué, qué momento tan complicado, eh, ahí en todo el directo. Bueno, qué, qué más, qué más he echado de la serie, gente. Nada, abres el fornite. Siguiente gran polémica tiene que ver con el Rewind hispano, que para el que no lo conozca, es un video hecho por Alex Molón en colaboración con múltiples youtubers, recopilando las cosas más importantes que sucedieron en determinado año. Pueden ser modas, eventos, memes y en general cosas referentes a la comunidad hispanohablante. Siempre consiguen millones de visitas, pero su creador anunció que no haría la edición 2021 por falta de dinero, cosa que si bien es entendible, muchos se sintieron decepcionados. Fue justo en ese momento que apareció una persona misteriosa para financiar el proyecto y gracias a él, pudo hacerse el Rewind. Tiempo después se reveló que ese alguien era nada más ni nada menos que Grefg, aunque no se gastó miles de euros por la comunidad, sino que hizo un trato secreto con Alex Molón, el cual era el siguiente. Grefg podría transmitir el video antes que nadie y lo monetizaría todo. En otras palabras, el Rewind pasaría de ser un proyecto fan-made a una producción controlada por Grefg. Además, quiso mantener en oculto el hecho de que estaba involucrado. Maldito Lex Luthor. Técnicamente, los otros youtubers estarían trabajando para él y como sabía que no estarían de acuerdo y quizás irían del proyecto, les mintió a todos y lo mantuvo en privado. Al final, tuvo que revelar la verdad y le cayó mucho hate por engañar a la gente. En mi opinión, no tiene nada de malo que lo haya financiado, pues gracias a él pudo crearse el video. Pero manipularlo, si hacer todo esto a sus espaldas, es muy asqueroso. Y por último, su controversia más reciente tiene que ver con la ruptura de su novia Gemita, un asunto que ambos decidieron mantener. Han como vuelto raramente, creo. Por privado, pero sus fans tóxicos los hostigaron e insultaron para que les den una respuesta. Tengo un video hablando del acoso injustificado que están recibiendo, así que si les interesa, pueden ir a ver... Sí, raramente porque no lo tengo muy claro, si han vuelto o no. ...verlo luego de este, les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, estos últimos años, la reputación de Grefg disminuyó bastante y no sé si más gente querrá colaborar con él en el futuro, ya sea porque miente, molesta a los demás o tiene ciertas actitudes... Omitió lo de Willy y lo de que supuestamente se tiró a Ari, según... según Mecha Freezer. Según Mecha Freezer... ...es por privado. Esperemos que aprenda de estas experiencias... Ampeter Kappa, o Ampeter. ...se pueda mejorar como persona y vuelva a ser tan querido como lo era antes. Muchas gracias, hasta... Sigo, cont... Wait.